Oración de la noche de hoy, martes 19 de marzo de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, seas por siempre alabado por tu amor infinito. Hoy, al terminar este día, quiero darte gracias por hacerte presente en mi vida. Gracias por haberme cuidado y guiado durante esta jornada. Señor, en esta noche quiero pedirte que me llenes de tu amor. Quiero que habites en mí y transformes mi mente y mi corazón. Ayúdame, Señor, a no perder la alegría a pesar de los problemas que atravieso. Te pido, Señor, que ilumines mi vida con tu luz y gracia. Enséñame a actuar bajo tu dirección. Quiero parecerme cada día más a ti. Quédate cerca a mí, Señor. Camina junto a mí. Tú eres mi alegría, mi paz, mi fortaleza y mi verdad. Bendito seas por siempre, mi Jesús, Hijo de Dios. Cristo Jesús, Señor, Tú eres mi vida. Señor mío, te adoro y te amo con todo el corazón. En esta noche, Señor, quiero darte gracias por haberme dejado compartir un día más junto a mi familia y disfrutar de su compañía. Bajo tu protección, concluyo este día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos de Católico al Día, Antes de finalizar nuestro día, pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, ruega por mí, para que en esta noche pueda descansar tranquilamente y aleja de mí todo mal, ya sea en cuerpo o alma. Oh mi Santa Patrona, te pido en esta noche, me des un dulce descanso y bendíceme con tu santa bendición, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día. Amén.